Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 102 de Al derecho y al revés. Fue impresionante. Aquí estamos con Alfredo Popritkin, con Alberto Buceto, con Guido Gasoli, con un invitado que no lo vamos a presentar todavía. ¿Cómo podemos definirnos? ¿Una banda de mafiosos? ¿Nosotros cuatro? Salvo el invitado, ¿no? Salvo el invitado. El invitado después dirá cómo se autodefine. La presentación del invitado le toca a Alberto. Alberto... De derecho hacia el revés. La pidió especialmente. Un grupo de derecho hacia el revés. Tratando de ponerle buena onda a un país muy complicado. Pero esa seriedad es demasiado. Bueno, le arruiné la buena onda con la complicación. Digamos que somos una asociación ilícita. O lícita. O lícita, si querés. No, digamos, igual si es ilícita, mucha condena tampoco tiene, ¿no? En la Argentina. Así que este es un país que, sea como sea, después de lo que charlamos la previa, tiene solución. Tiene, tiene. Arriba los ánimos, viejo. Si no, no podemos vivir. Pero, bueno, agradezcamos primero al mejor operador de Latinoamérica y sus alrededores. El único. Gerardo Zubirana. A Fede Politi, productor, como siempre. ¿Y yo? ¿Quién? Sacando las fotos de todos los ángulos en el nuevo diseño del estudio. ¿Qué pasa? Gerardo, ¿qué pasa? Ah, no estoy en la cámara. Ahora sí, ahora sí. Está bien. Alfredo no está en la cámara, está horrible. Bueno, está bien. Muy serio, lo tenemos que recordar. No se pierde en nada, ¿eh? No compito por vamos a escuchar. Igual ya le conoce. No, aparte de eso. No soy un tipo para atar la cámara. Bueno, poniéndole un pequeño... Vamos acá al lado del amigo. Tampoco salgo a la cámara. Un pequeño acercamiento a la seriedad. Más allá de la buena onda. Realmente son, en mi opinión, ¿no? Días, estos últimos días, días difíciles para todos aquellos que venimos con un compromiso fuerte, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de las instituciones. Porque ha habido algunas novedades muy, muy preocupantes que se han acumulado, ¿no? La, por ejemplo, el revocamiento, la revocación por la Cámara Federal el día de ayer del procesamiento del CEO de Techín, con el argumento de que no se enteró de que su número 2 pagaba sobornos por algunos cientos de miles, millones de dólares. Sí. Pero eso hay que ver si es una noticia buena, una noticia mala, si es correcto. Discutámosla del derecho al revés. Pero digo, estoy uniendo información, porque en paralelo hoy... No, pero te estás dando un clima que ya estás definiendo el problema. Bueno, ahora vendrá el revés. Dejame ir con el derecho. Estamos presentando. Martínez de Giorgi hoy, juez federal también, dictó el sobreseguimiento de casi todos los empresarios involucrados en el tema del soterramiento del Sarmiento. Es decir, léase el avallato argentino, una petición que Alfredo ha estimulado fuertemente con algunas escenas de miles de firmas en Change.org. Ya estamos en 40.000 casi. Convocamos a seguir firmando, pero no arranca el avallato argentino. En otros países de Latinoamérica... Está pasando lo que se presumía. Esto se está desinflando, se está pinchando, los jueces se están asustando o se están acomodando a las condiciones políticas de esta coyuntura. Como no se sabe para dónde patea el arco, si está inclinado para un lado o para el otro, ¿cierto? La cancha, mejor dicho. La cancha de la Argentina nunca es plana. Entonces hay que quedar bien con todos. Y esto, creo que de esto se trata. Este es el país que tenemos. Falta de seriedad. Los mejores jueces suben ahora a ministros de la Corte. Por ejemplo, el caso de Torres, uno de los mejores jueces federales. Yo diría el mejor de todos, peleando realmente contra... Bueno, no me quiero salir del tema. Convengamos desde el revés, que no pelea contra nadie. No es como el tipo que se presenta solo al concurso y lucha contra desiertos, digamos. No, bueno, no, no. Pero, en fin, estoy de acuerdo en que ha sido un buen juez federal. Pero bueno, hacíamos una breve introducción. Hacemos una aclaración porque comprometimos una presencia que lamentablemente nos pidió disculpas hace unos minutos. El licenciado Martín Grandes, que presentó un trabajo muy, muy importante sobre el estado de la ciencia y la investigación y el presupuesto para ciencia e investigación con ICET, etc., en la Argentina. Que también es un problema muy serio. No nos puede acompañar hoy, pero lo vamos a tratar sin falta en próximos programas porque es un tema de una gravedad preocupante que no debemos dejar de tocar. Además, tiene la suerte de ser economista y hoy los economistas están muy requeridos. Así es. Bueno, pero yo creo que lo podemos cubrir, Alejandro y Alfredo, con la presencia de Daniel Vítolo, que desde la óptica del cual lo hemos traído a compartir esta mesa con nosotros, que es la de profesor universitario, integra la problemática, obviamente, de la investigación. ¿Quién es Daniel Vítolo, además de un gran amigo nuestro? Daniel es un profesor catedrático y de mi, diríamos, de mi especialidad del derecho comercial, que, bueno, su trayectoria lo ha llevado a ser maestro dentro del derecho comercial. Y es decir, maestro, no es para adularlo, sino para diferenciar de lo que es un profesor, que son aquellos los que dicen cuáles son las cosas, a ser un maestro que es el que dice por qué las cosas son como son. Y eso es lo que me trae a la presentación de Daniel Vítolo. Ha dedicado toda su vida al profesorado y a la universidad. Y ahí ha crecido en tres aspectos fundamentales, que son tres pilares de su actividad académica. Uno de ellos, como un prolífico escritor, autor de cientos de artículos y de libros. Desde aquel libro que se llamaba La Iniciación en el Estudio del Derecho Mercantil y de la Empresa, que durante tantos años leyeron gente de ciencias económicas, y por supuesto todos los abogados comercialistas lo hemos tenido, a sus últimas obras que combinan no solo su calidad de autor, sino además de ser un hombre que ha trabajado en la legislación, ha producido legislación por encargo de los gobiernos o por encargo del Parlamento. Tendríamos un montón de etcétera, ¿no? Porque realmente Daniel es un hombre inacabable. Yo creo que en cuanto a la producción en todos los sentidos, desde el derecho, y yo quiero agregar solo una cosa y que vayamos directamente a los temas, porque si no vamos a aburrir a nuestro público. Y que es, ustedes se van a reír, pero yo creo que es un artista, uno de los mejores artistas, tiene un grupo, y ahora nos va a decir cómo se llama, un grupo que anda actuando por los boliches, por los lugares más inesperados, y que ha hecho un poco vibrar a las señoritas cuando comienzan a tocar. Además que ustedes, aquellos que lo verán por video después de un rato a Daniel, es un tipo apuesto, o no, o me equivoco. Así que, bienvenido Daniel. Yo estaba en la parte seria de Daniel, con lo cual no desmerece la otra, que realmente es muy importante. Pero yo quería ya entrar en alguna de las temáticas. Dale, dale, el personal es que es uno solo. Y tirar una de ellas. Dale, dale, adelante. ¿Es cierto que las personas jurídicas van presas porque hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Esto que los abogados lo sabemos manejar, pero que el común de la gente, por ahí, le puede llegar a impactar, qué efecto tiene, ya lleva un año de vigencia esta ley, qué efecto se ha tenido. Y esto enanca también con nuestra temática en general, que es combatir la corrupción y transparentar el manejo de la sociedad jurídica, de la persona jurídica, digamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes, amigos muy queridos, que han sido, aparte, muy exagerados en la presentación. Una sola aclaración. Ya hace muchos años que con la música no motivo a señoritas. Más bien, el target de mi público está en la tercera edad, ¿no es cierto? Y ahora una novedad que es que también tengo el público infantil. Ya tengo editados dos CDs para niños que se llaman De Abuelos y De Nietos y me he dado cuenta que es el público más fiel porque es el público sincero. Los chicos les gusta o no les gusta, te dicen o no te dicen. Así que, bueno, de los boleros románticos ahora las canciones infantiles. Muy buen. Bueno, les cuento un poquito, bueno, en función de esto de la responsabilidad penal de personas jurídicas, lo cierto es que la ley o el nombre que se le dio la ley y la publicidad que se le dio la ley cuando fue sancionada, es una publicidad engañosa. No se sancionó la Argentina una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que solamente se estableció un régimen penal particular aplicable a las personas jurídicas para la comisión de ciertos delitos con la administración pública exclusivamente. Es decir, aquí no se tomó la opción que aparentemente estaría tomando la propuesta de reforma del código penal de hacer un régimen general y permitir la aplicación del derecho penal a las personas jurídicas. Ahora, claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo pongo preso a una persona jurídica? Es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no tiene que ver con la cárcel, tiene que ver con la aplicación de un sistema de derecho particular con ciertas restricciones en materia de tipicidad, de conductas antijurídicas que encuadren y que puedan permitir detener a la organización. ¿Cómo surge esto? Siempre el derecho penal miró al revés, quería buscar a la persona humana, quería buscar al delincuente y que se escudaba muchas veces detrás de figuras jurídicas o de organizaciones. Y qué ocurrió, el derecho penal y la comunidad en general advirtió que con la sofisticación de la criminalidad de las organizaciones y de los medios, sobre todo en delitos económicos y delitos de corrupción, tener a las personas detenerlas no hacía detener la organización delictiva, porque las fuentes de financiamiento siguen intactas, las empresas que servían de pantalla seguían funcionando, los contratos se seguían celebrando y sustituyendo directores, accionistas, terceros, administradores, utilizando fideicomisos, escapaban el objeto del delito y la organización se mantenía intacta. El tema era cómo detener, ni recuperar ni detener, ni detener la conducta, se seguía delinquiendo de la mano de otras personas que se iban sustituyendo. Por eso es muy común ver en estas empresas que hoy están vinculadas a la corrupción una sustitución permanente de directores, aparecen los abogados, se van los abogados, vienen los contadores, se van los contadores, aparecen los familiares, desaparecen los familiares y la organización sigue funcionando. El tema era detenerlo. El mundo entero se ha planteado esto y no ha tenido todavía una respuesta muy concreta de cómo hacerlo, porque al no colocar a la persona jurídica equiparándola a la persona humana, no se la puede detener, no se la puede inhabilitar, no se la puede someter a una medida de seguridad internal en un manicomio, no se puede hacer nada lo que se hace con la persona. El tema es qué pena le aplicamos. Y la única imaginación que ha tenido el derecho en el mundo entero es aplicar las multas, las suspensiones de actividades, las previsiones para continuar desarrollando su objeto social. Pero eso tiene importancia, porque desaparece la organización. Por ejemplo, si es obra pública, deja de poder contratar con el Estado y entonces le quitamos el objeto. Claro, y qué hacemos con los 4.000 empleados, qué hacemos con los 2.000 proveedores, qué hacemos con la percepción de impuestos que el Estado tiene por esa actividad. Es decir, no parece la mejor solución, porque nos estamos llevando a una situación de terceros que sufren por cuestiones que no tienen nada que ver. Imaginemos, pongamos ejemplos, digamos, más cercanos a la gente que nos está escuchando. Exacto. Alguien piensa, supongamos y asumamos, yo todavía estoy bajo juicio, pero asumamos que Cristóbal López retuvo 8.000 millones de pesos o de dólares de impuestos que no correspondían a través de oil combustibles para comprar distintas empresas y generar un emporio empresario. ¿Qué culpa tiene la persona que carga nafta en una estación de servicio y que no recibe el producto? ¿Qué culpa tiene la destilería, el refinador, el camión del transportista, la empresa de seguridad, digamos, los empleados de la estación de servicio? El simple trabajo. Las localidades donde existen esas bocas de expendio que están atendiendo el consumo que se vean paralizados porque se detiene la organización. Es decir, está bien, no queremos que sigan robando, pero esa gente que sufre, las consecuencias, tiene algo que ver, parecería que no es la mejor solución esta, pero no es una crítica a la ley argentina, en Francia ocurre lo mismo, en España ocurre lo mismo, en Italia ocurre lo mismo, la norma es esa, multas, inhabilitaciones, previsiones de contratar, eliminación de subsidios y esto es algo que todavía no se ha podido resolver. Por eso las leyes no están funcionando, ni acá ni en el resto del mundo. Ahora, Daniel, es muy clara la explicación. Bueno, hay otra parte del problema desde el punto de vista de la sociedad, particularmente cuando hablamos de grandes delitos económicos, de organizaciones criminales como vos mencionabas, de los casos de corrupción, donde hay un efecto que hasta ahora no ha podido ser paliado ni atendido. Es decir, por ejemplo, en las licitaciones de obra pública, se establecen sobreprecios para poder entrar en la cartelización armada de todas las empresas, se terminan pagando los sobornos, hay desde el Estado una organización en los últimos años, pero aunque no la haya desde el Estado, la hay también desde los empresarios. Todo eso produce que la sociedad pague un montón de dinero que no debería pagar. Y ese dinero va a los corruptos que los cobran, pero también va a las empresas que cobran los sobreprecios. Sin duda. Ahí hay una responsabilidad, que es un tema que te lo consulto, porque sos un hombre de derecho, como dijo Adalberto Bien, sos más que un profesor, un tipo que forma juristas. Hay una responsabilidad patrimonial de las empresas, que no necesitaba, a mi criterio, de una ley de responsabilidad penal empresaria, y que nunca se terminó de aplicar. Y entonces, por ejemplo, uno ve los cuadernos ahora, la causa de los cuadernos. Están todos desesperados porque las empresas están todas involucradas. No pueden acceder al programa del PPP, al programa de participación privada, porque no les dan préstamos, porque sus directivos están procesados con procesamientos confirmados. Entonces les exigen que cedan las acciones. Por supuesto, todo el mundo pone el grito en el cielo por eso. Puede ser, parece una buena medida, por lo menos sacar a quienes están procesados. Pero en paralelo no se habla del dinero. Absolutamente. ¿Qué solución tiene esto? Lo que pasa es que la solución sería un régimen de responsabilidad civil. ¿No es cierto? Utilizar el derecho común para recuperar los daños y para tratar de recurrir a la obtención de los bienes que fueron el objeto del delito. Pero eso no funciona entre nosotros porque los procesos están mal diseñados, porque la justicia es tardía. Porque, a ver, pensemos que si un juicio ordinario común demora entre 7 y 10 años para ser resuelto con una sentencia definitiva, imaginemos que la gente ya ni se acuerda de lo que ocurrió, ni tiene efecto, porque la gran mayoría de la sociedad que va recibiendo estas noticias son personas que no participaron de aquello. Cuando se terminen de resolver estas causas de corrupción, en la media del habitante argentino van a ser personas que no vivieron la época de los Kirchner, cuya corrupción se estaba tratando de resolver por una vía judicial. Con lo cual, para ellos, va a ser una anécdota. Y lo mismo pasa con Menem. Y lo mismo pasa con Menem. No hay inmediación. ¿Así pasó en ese fallo? Es decir, hay gente que... Díganle, tomen ahora. Yo voy a la facultad. Bueno, el fallo contra Menem por enriquecimiento ilícito, si fue condenado, fue sobreseguido, la gente le ponte perdón. ¿Quién fue Menem? Porque la mayoría de los estudiantes no habían nacido en la época de Menem. Entonces, nosotros no tenemos sistemas de justicia efectivos. Y esto es lo que hace fracasar muchísimas iniciativas. A mí me parece que el enfoque de una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas debe darse por la vía de la interdicción de la administración. Esto es mucho más útil. Porque eso permite que se continúe. Claro, Marcos. Que en vez de poner una multa y llevarla a la quiebra, o en vez de disolverla y dejar a la gente en la calle, bueno, separemos a todos los que intervinieron en esa administración, coloquemos una administración neutral por la vía del Estado, una intervención judicial, o lo que fuera, y permitamos que esto pueda seguir funcionando bajo un régimen de control mientras dura el proceso. Porque también pasa otra cosa. Todo esto es bárbaro. Tenemos los diarios y hace años, ya van casi 3 o 4 años, que estamos con estos procesos. Ahora, si cuando termina esto, no hay una condena. Esto es un boomerang. O si cuando termina esto prescribe, esto es un boomerang. Porque entonces va a venir Cristóbal López, de Sousa, de Vido, Vudú y todo. Es decir, señores, me sacaron, me fundieron, me encarcelaron, y todo, páguenme. Y generaciones futuras pagando no solamente el precio de lo que se perdió por la corrupción, sino reparando a quienes nosotros calificamos a través de la prensa o lo que fuera como corruptos, y que no obtuvieron una sentencia definitiva. Las medidas procesales. Hoy se hablaba del desprocesamiento de algunos empresarios, o de algunos, mejor dicho, y algunos que podrán venir o no. Cuando los desprocesen y digan, no, usted no sabía, si estuvo detenido, si estuvo embargado en sus bienes, si estuvo con interdicción de salida del país, si perdió negocio, si perdió pérdida de chance, el país, el conjunto de los habitantes vamos a tener que pagar y reparárselo. Sí, eso por supuesto no quiere decir que las investigaciones, justamente vos estás diciendo que las investigaciones debieran llevarse en los tiempos y con la eficacia suficiente como para que estas cosas no pasen. Un ejemplo claro es el avallato, ¿no? Claro, exactamente. Sí, quería hacer, sí, una pregunta, Daniel. La siguiente, en Italia en el 1982, obviamente después de Cristo, se hizo la ley Rognoni, la torre, que prescribía prácticamente que todos los bienes que la mafia había adquirido se secuestraban. Esta ley permitió en los últimos 10 años de ganar por parte del Estado que después ha devuelto a la sociedad solucionando muchísimos problemas laborales la cifra de 30.000 millones de dólares. Y hace un par de meses atrás, que justamente para solucionar el problema que vos dijiste, se sancionó un proyecto que esta ley se va a aplicar también a los casos de corrupción. ¿No sería la hora de hacer lo mismo también acá para poner por lo menos una traba a todo esto? Siempre pensando que la ley, la aplicación de la ley se haga en tiempos eficientes. Pero eso está bien respecto de bienes que uno puede recuperar. Si hay automóviles, si hay un yacht, si hay casas, si hay bonos, si hay efectivo. Pero cuando hay organizaciones en funcionamiento, la cuestión es diferente porque la recuperación en todo caso de la organización en funcionamiento, sobre todo si es rentable, tiene que ser de la propia organización y mantener el funcionamiento. Porque si aquí lo que vamos a hacer es disolverla y liquidarla, ¿no es cierto? le vamos a impedir que siga actuando, siga contratando, esto va a hacer que esto se desarme. Y hoy la empresa ya no es más, ya hace muchos años un objeto de características formales donde solamente hay un fin de lucro y está vinculada a la figura del empresario. Es un subsistema, dentro de un sistema social más amplio donde intervienen los trabajadores, los proveedores, los consumidores, el entorno social, el Estado y hay muchos intereses complejos. A mí lo que me asusta también es la manera de legislar, porque yo el otro día escuchaba muy atentamente al presidente de la comisión que redactó el nuevo código penal y explicaba maravillosamente los nuevos delitos económicos, la nueva delincuencia y cómo ellos en el código, mejor dicho, proyecto de código que se envió al Congreso lo han tratado y cuando miramos los integrantes de la comisión no hay ni un economista no hay ni un profesor de derecho comercial no hay un profesor de sociedades no hay un profesor de quiebras y concursos para ver el fraude no hay expertos en derecho financiero para ver todo este manejo con los fondos el lavado de dinero y demás con lo cual solamente penalistas opinan sobre esto y por eso las leyes no funcionan porque terminan diciendo bueno los condenamos cerramos la empresa y qué hacemos con los trabajadores y qué hacemos con los proveedores y el consumidor que se queda sin la garantía que pierde valor de reventa el bien que tiene que no tiene los repuestos y que entonces pierde prácticamente todo el bien esto hay que mirarlo desde otra manera y aparte para poder hacer una prevención y un castigo efectivo hay que saber cómo funciona la gran mayoría de los jueces penales me hago cargo de lo que digo en todos los órdenes carecen de las nociones mínimas de contabilidad y de economía eso sí es decir en estos en estos en muchas de estas causas ahora venimos a noticiarnos y por eso se ha hecho una auditoría que durante años estuvieron cajas con balances y documentación contable que jamás se abrieron porque los jueces no tenían idea por dónde empezar y no es una cuestión de no tener peritos porque al perito hay que decirle qué tiene que buscar no es que yo le tiro todo al perito y le digo busque el juez que dirige la investigación tiene que saber a dónde apunta y el perito está para conseguir las pruebas y peritar esos dictámenes sobre una ciencia que el juez no tiene pero que sabe dónde va hay algo que dijo Daniel que yo creo hay que resaltarlo para que el oyente que no es profesional lo entienda los jueces penales no tienen conocimiento práctico de la realidad negocial a un nivel que les permita comprender el nivel de complejidad de las cuestiones que están tratando por eso ya vamos Guido por eso cuando nosotros tuvimos la suerte de tratar con Sergio Moro y con varios de sus fiscales que vinieron a Argentina a dar charlas y tuvimos algunos diálogos con Alfredo también personales algo que nos llamaba mucho la atención era exactamente lo inverso ellos tenían equipo informático económico contable accesos directos a las plataformas de los bancos tenían una capacidad operativa porque uno se pregunta y nos lo hemos preguntado varias veces en el programa si uno detecta que se han pagado fortunas en sobornos por ejemplo como están probados porque si vienen empresarios en fila y lo dicen obviamente no van a autoincriminarse de esa manera como no se le ocurre al juez al fiscal y tendría que tener las herramientas suficientes ir inmediatamente a buscar de donde salió esa plata que obviamente no salió de los bolsillos de los empresarios por utilidades salió de la empresa ahora para eso como dice Daniel tienen que tener los elementos suficientes como para poder hacer ese trabajo pero no es solamente un tema de equipos el juez tiene que saber es decir los equipos tienen que hablar con el juez tiene que informarse tiene que preguntar y que tiene que saber por donde va para poder entender la mecánica si no no puede entender el funcionamiento criminal es decir por eso los equipos de investigación en materia criminal buscan el modus operandi tratar de entender la particularidad del perfil del delincuente la manera que se conduce los medios de que se valen porque si no hace eso es imposible seguir investigando por eso por eso Daniel y te doy la palabra Guido luego nosotros tuvimos una vez la visita de Francisco Roncoroni que fue presidente de la Suprema Corte de la provincia y él nos decía lo importante de la escuela judicial que yo me estaba preguntando recién como profesor universitario si eso lo puede hacer la universidad o sea si la universidad puede realmente dar un producto que sirva para ser un juez que tenga todos estos conocimientos y le abran todo este espectro que él debe saber los franceses lo han resuelto dejando de un lado la universidad pero haciendo una escuela judicial que incluso ya comienza a darle un sueldo una manera de vivir aquel que realmente quiere ser magistrado del día de mañana y entonces lo va capacitando para poder ser juez si no tiene aprobada la escuela judicial no puede llegar a juez desde el consejo de la magistratura que yo integro en la provincia tratamos de hacer lo posible para la elección de los jueces pero creo que esta es una de las grandes fallas de nuestra justicia y quizás sea el momento de pensar si no es una falla también de la universidad ¿qué te parece? creo que Guido quería decir algo apareció tuvo un periodo de crisis hubo en los primeros dos años algunos despidos se achicó un poquito pero después volvió a desarrollarse como cenaria cambiando obviamente de propiedad y pasando también por una propiedad manejada por el mismo estado donde había un gerente general nombrado por el estado que la limpió adentro y después la devolvió al mercado y ahora es la multinacional de siempre también se puso de mano tan a mano francesa claro pero también allí hay que tener funcionarios probos porque si la corrupción está enquistada en el estado tampoco vamos a cambiar un corrupto privado por un corrupto público es lo que estaba pensando es decir esto también hay que tener necesitamos un cambio total de mentalidad por lo menos nosotros en la república argentina y se ve que en varios países hermanos también ocurre lo mismo en cuanto a la inquietud de nuestro querido Chopo lo cierto es que la universidad tiene una deuda con la sociedad pero mientras la universidad siga manejada con un criterio político que sea una caja política como es hoy donde los profesores no tienen prácticamente ninguna incidencia por ejemplo la facultad de derechos de la luga está manejada por los graduados que aparte son personas que no tienen ninguna vinculación con la facultad pero como tienen a través del régimen de gobierno tripartito una importante participación y un grupo de profesores mayoritarios que tradicionalmente los acompañan son los que tienen el manejo de la facultad y la facultad está con programas totalmente obsoletos con métodos de enseñanza totalmente obsoletos y están más preocupados en arreglar un salón de actos o un auditorio que las aulas en las aulas no se puede dar clase los programas son totalmente antiguos la presentación que nuestra facultad ha hecho para acreditación de la carrera entre la Coneau es una currícula antigua con diseño antiguo y bueno esto es complicado te paro ahí porque en la radio el tiempo es un poco tirano vamos a hacer la pausa que habitualmente hacemos y volvemos porque justamente si hay un tema que queríamos tratar con Daniel es el tema de la universidad vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin Deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en Honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar estamos de vuelta yo antes de entrar al tema de la universidad te iba a hacer una pregunta vinculada con los denunciantes corporativos hay un artículo hace un par de días de Martín Girardotti en La Nación bastante interesante donde explica como este mecanismo de denuncia de quienes están adentro de las empresas puede ser muy útil particularmente en Estados Unidos lo es para detectar fraudes y para detectar también vinculaciones fraudulentas de las empresas que contratan con el Estado ¿no? vos fijate que a nivel de datos dicen un 55% de los miembros de cierto nivel jerárquico de empresas decía haber recibido órdenes para omitir fallas dentro de las organizaciones y a un 49% lo instruyeron para que directamente no auditar a determinadas áreas de alto riesgo ¿eso está en la ley? claro lo que ocurre es que eso es lo que se llaman los sistemas de compliance y aquí también falló la ley porque el proyecto originario que el gobierno había mandado al poder legislativo al congreso incluía una norma en la cual tener un programa de integridad un sistema de compliance con todas estas protecciones y demás era obligatorio y la ley que salió se modificó y esto es facultativo no es obligatorio tener un programa de compliance y aparte las normas reglamentarias que han salido por decreto aparte por un decreto de necesidad de urgencia que después fue convalidado por una ley establece que para contratar con el Estado estas empresas deben denunciar que tienen el programa de compliance pero no hay análisis del programa si el programa es malo no sirve o está lleno de fallas no hay un control para inscribirse como proveedor del Estado o acceder a una licitación simplemente contener el programa es un requisito formal ahora después cuando termina todo se produce el desfalco la corrupción y demás venimos a ver bueno el programa no funcionó y entonces pero ya es tarde así que el sistema está mal diseñado trabajando expost ahora vos fíjate en ese sentido no te leo si el evento de integridad procesamiento firme en segunda instancia ahora voy a aclarar que es lo que estoy leyendo una sentencia o arrepentimiento está relacionado con una persona humana dicha persona será desvinculada de su empleo función o posición dentro de la estructura de la empresa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la detección del evento y si el evento de integridad es decir repitamos procesamiento firme en segunda instancia o sentencia o arrepentimiento está relacionado con un accionista estamos hablando siempre de empresas contratistas del Estado el derecho a voto de dicho accionista directo o indirecto será revocado inmediatamente y deberá transferir y obender todos los derechos políticos y económicos que posea en la empresa dentro de los 30 días hábiles esto es normas del vice del banco de intercomercio exterior intercambio de comercio exterior para la aprobación de los préstamos a empresas contratistas del Estado en los PPP claro pero eso no lo tenemos en la norma nosotros así que es una ley muy declarativa digamos una ley que está diseñada incluso para determinados delitos para algunos delitos y para otros no incluso muchos delitos contra la administración pública no está la malvoreización de fondos no está hay delitos que están excluidos y que todavía no se entiende por qué fueron excluidos y esto es lo que hace que finalmente se termine negociando una legislación donde juegan los intereses entonces cuando llega el momento de decir bueno ¿dónde estamos? ¿qué me excluya? que no me excluya que no sea obligatorio si lo tengo bueno puedo acceder a un beneficio que es el de tener una condena reducida o la exhibición de pena exhibición de pena ya no hay más esto estaba en el proyecto la ley que salió aunque tenga la colaboración el arrepentimiento o el acuerdo no hay exención de la pena digamos siempre por lo menos tengo y no hay extinción de la acción penal se coloca una pena menor que finalmente es es el 50% de la multa con lo cual finalmente es devolver lo que tengo porque si la multa son dos veces el mínimo de la multa de 2 a 5 de 2 a 10 dependiendo de cuál es la figura yo con solamente devolver lo que me llevé ese es el castigo económico que tengo así que la ley tiene defectos pero está rigiendo y es importante que las empresas tomen conciencia porque la otra cosa miren que yo recorro el país y doy charlas en universidades y colegios profesionales en entidades empresarias hace más de un año que rige esta ley y la gente no está anoticiada salvo el que esté en un contratista de obra pública porque en el pliego se lo piden o lo que fuera la gente no lo conoce y la gran mayoría de las empresas no lo sabe y aquí no hay un tema de tamaño de empresas todas las empresas están obligadas entre comillas porque no es una obligación legal pero deberían tener un programa de integridad pero acá está el sistema de protección de hecho lo acabamos de ver cuando aparecen los arrepentidos cuando aparecen los arrepentidos y por qué se arrepienten porque realmente se sienten muy mal porque quieren conseguir la escarcelación porque no quieren estar adentro de un día incluso ha habido el caso de una anécdota se dice el pecado pero no el pecador de alguna persona detenida con cuestionables argumentos o en una situación no muy clara que le ha dicho ese abogado defensor conseguí por favor algo de lo que me pueda arrepentir porque quiero salir de acá te dice bueno pero que estás acá por error o no yo con cualquier cosa pero me quiero ir si lo que pasa yo creo que es cierto lo que decís y son los excesos a los que siempre hay que estar atento el derecho de defensa nunca hay que dejar de protegerlo como corresponde de alguna manera también frente a organizaciones que tienen semejante poder si no hay una firmeza en el trabajo de la justicia porque veamos qué pasó en Brasil Sergio Moro no solamente fue el promotor más allá de lo que haya hecho después y de lo que uno puede opinar sobre el hecho de que sea ministro eso es otra cuestión porque además no es Sergio Moro solo es un conjunto de jueces y de fiscales tuvo el apoyo de la Corte Suprema inmediatamente más de 150 condenas confirmadas a todo el espectro político de Brasil y a algunos de los más grandes empresarios de Brasil y más de 3.500 millones de dólares recuperados entonces el problema es ese ahora si la figura del arrepentido como pasa en la Argentina no permite que el juez y el fiscal o el fiscal en particular negocien algo mucho más amplio por ejemplo no permiten la posibilidad de liberar de pena a determinados arrepentidos que es una medida que en todo el mundo se toma en Estados Unidos se negocia con total libertad absolutamente bueno esto es lo que se llama ahora el derecho penal transaccional o derecho penal premial que es una cosa que le ponen los pelos de punta a la sociedad pero lo que dicen los especialistas es cual es la criminalidad organizada en los niveles de sofisticación que tiene ahora es de tal magnitud que sin las personas de adentro que puedan guiarnos es imposible llegar a donde está el corazón de la organización entonces pagamos el precio de dejar libre a un culpable a cambio de poder obtener un beneficio mayor que es de tener la actividad delictiva y esto evidentemente es claro que genera un rechazo de la sociedad porque parecería como que estamos renunciando a un principio ético pero lo que dicen es que es la única manera pongamos a mostrar un ejemplo muy tonto es decir mañana una empresa muy grande multinacional y demás que pensamos en la corrupción allá no me llevo todos los servidores no tengo manera de analizarlos si no me van guiando por las carpetas si no me llevan por las rutas si no me dicen donde están localizados las conexiones con internet con los servidores externos si no hay alguien que me haga la puerta es imposible o me lleva tanto tiempo que es inútil a los 10 años ya no sirve Daniel te cambio de tema porque nos interesaba mucho lo que empezaste a decir antes de la pausa la universidad la universidad en qué estado está cómo la ves cuál es hay política universitaria en la argentina puede haberla hay política universitaria en la argentina y lo que ocurre es que hay una inserción de los partidos políticos dentro de la universidad en cuestiones que están fuera de la ciencia y que son luchas de poder y de cajas políticas que realmente existen ¿no es cierto? a través de los concursos los nombramientos las becas y un aspecto muy particular y muy polémico hoy hay un una noticia o ayer sobre el tema del caso Andrea del Boca de los denominados convenios de asistencia técnica que en realidad no son ningunos convenios de asistencia técnica la universidad hace muchos años estableció un régimen por el cual podía asistir técnicamente a terceros al estado o a los privados dándole y prestándole servicios y en qué derivó esto en una cosa totalmente desnaturalizada la facultad la universidad se convierten en agentes de empleo de el estado o de empresas privadas que no tienen presupuesto regular para poder contratar a las personas bajo su base presupuestaria y entonces celebran un convenio de asistencia técnica pero el mismo que celebra el convenio que es la entidad pública por ejemplo le dice a la facultad a quien tiene que contratar que no es gente de la facultad que cumple funciones para ellos y a fin de mes le dice que esa gente cumplió las funciones y le manda el dinero para que la facultad le pague a esa gente el trabajo mensual y se quede la facultad con un porcentaje que va entre el 5 y el 10% de todas las remuneraciones pagadas como si fuera una comisión y que este es un ingreso que aparte distorsiona totalmente el presupuesto porque uno mira convenio de asistencia técnica ingreso por ejemplo el año pasado 300 millones de pesos en el año de la facultad nuestra y después resulta que los 300 millones de pesos 270 280 van en erogación a pagarle a la gente que vive no hay informe esto sigue pasando ahora absolutamente ahora se cortó con el decreto necesidad de urgencia de Eficiente Macri que dijo que esto no se iba a hacer pero lo están haciendo a través de esos planes planes contratar y esas cosas que se inventa todo con ar ¿no es cierto? procrear contratar recuperar entonces con estos tres están haciéndolo pero en valores menores y aparte esto no alcanza a la ciudad autónoma de Buenos Aires ni a la provincia sino que es nacional y ha bajado ya no serán no sé 150 140 millones pero lo cierto es que uno pregunta y dice ¿quiénes son los directores de estos proyectos? los grandes profesores no, son profesores que no son regulares finalmente son amigos son conocidos que también cobran por eso y uno dice bueno muéstrame el informe yo pedí en la universidad de Buenos Aires al rector porque el decano de la facultad no lo quiso dar y el consejo directivo por mayoría votó que no me lo iban a dar a mí que soy consejero titular algo que es de información pública el listado de la facultad de Derecho de Buenos Aires 1.155 personas contratadas bajo convenio de asistencia técnica con una erogación anual de 300 millones de pesos dije por favor entrégueme el listado de estas personas quiero saber quiénes son respuesta después de todo un expediente de información pública señor no se lo podemos dar porque no tenemos gente para confeccionar el listado pero si usted quiere ponemos a su disposición los expedientes donde le hemos pagado cada remuneración a cada uno de ellos es decir quiere que yo revise 25.000 expedientes lo cual es imposible que lo pueda revisar ahora Daniel lo dicen por escrito vos hablaste de Andrea del Boca este es el mismo mecanismo que se usaba es el mismo mecanismo lo que ocurre es que en vez por ejemplo de ser para hacer una película que es muy grosero es para contratar dar asistencia en la contratación del sistema de recaudación de peajes o para hacer un programa voten conmigo mi primer voto ciudadano para capacitar o para revisar cuestiones de obra pública y cuestiones que no tienen nada que ver y si uno mira a los profesores que están asignados a esos contratos no tienen especialidades si no sé una persona por poner un ejemplo y Daniel y la investigación porque todo esto tendría que ser para abajo la ciencia avanza con la investigación la facultad no tiene presupuesto para investigación nosotros votamos en contra del presupuesto porque el año pasado en el mes de diciembre cuando se votó el presupuesto para este año se asignó en valores reales tomando en cuenta la inflación menos dinero para investigación menos dinero para los estudiantes menos dinero en subsidios y en becas menos dinero para los cursos para graduados aumentaban la recaudación graduados y gastaban menos en los cursos que se les daban es decir todo al revés y bueno en eso estamos uno se pregunta qué tiene que ver la universidad con ese tipo de convenios de asistencia y bueno y tiene mucho que ver hay mucha gente hay intereses políticos quién designa los directores cómo se designan bueno todas estas cuestiones no las explican y yo lo que digo es denme el listado entonces me dicen no, no tenemos obligación de tenerlo yo he discutido con el secretario de administración que se llama secretaría técnica ahora y le digo cómo no tenés la lista y aparte es un número significativo pensemos esto la facultad tiene aproximadamente profesores regulares unos 700 750 profesores regulares un cuerpo docente como el 2000 y estos contratados externos son 1155 casi 360 personas de personal no docente así que fíjense el número significativo y no tiene un listado entonces le digo es como si no tuviera listado personal y uno le diga bueno perdón ¿me puede dar un listado del personal de la universidad? y entonces la gente dice no, mire no podemos tener ese listado ni gente que confeccione ese listado porque está muy mal de personal así que pero si quiere venga a ver qué le pagamos a cada uno cada día del mes esto no puede ser así te cambio otra vez el tema y te llevo a otro que vos conoces bien y que la sociedad tampoco ha tenido suficiente respuesta en estos últimos años ¿en qué estado está la causa de correo argentino? bueno la causa de correo argentino está en un estado de inminente vuelta a la palestra porque el día viernes acaba de salir un dictamen de la fiscalía del ministerio público donde prácticamente es durísimo con la forma en la cual el proceso se ha llevado y el comportamiento de los tribunales intervinientes y aún de la Cámara Nacional en lo comercial de la Capital Federal en cuanto a las demoras en el no cumplimiento de los plazos en el otorgamiento de chances y chances para que el tiempo pase y no se haga nada hay una acusación muy fuerte de la fiscal respecto del vaciamiento de la compañía a través de entregarle dinero a abogados que son miembros de directorios y a empresas vinculadas que prestaban servicios y que son de los mismos accionistas por sumas millonarias es un dictamen muy grande tiene alrededor de 100 páginas donde incluso habla del daño causado por el proceso al Estado Nacional y el giro tan digamos cuestionable que tuvo la posición del Estado a partir del apartamiento del anterior Procurador del Tesoro el profesor Balvin y la designación de un nuevo Procurador del Tesoro que intervenía en la causa con algunas cuestiones realmente que yo todavía no he podido analizarlas a fondo pero que la sola mención realmente preocupa por ejemplo una de ellas es aparentemente la cuestión de insolvencia la que llevó el correo y los bienes del predio correspondiente donde realizaba la actividad que ya desde hace más de 10 años o 14 años no realiza más o está suspendida ese predio había vuelto a manos del Estado y ahora parecería que hay una propuesta de que se le pague al Estado con la entrega de un inmueble que el Estado ya tiene lo cual no se entiende mucho cuál es la propuesta esta así que bueno me parece que el tema de correo en la próxima semana va a tener un poco de ruido apenas toma Estado Público este dictamen del Ministerio Público Fiscal que agrega además nueva por lo que vos estás comentando agrega nuevos problemas porque hasta ahora el problema era una negociación que no se concretó mediante la cual el Estado según la denuncia de Gabriela Boquín de la Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial implicaba prácticamente la condonación de la deuda del correo con el Estado eso se frustró porque la negociación no avanzó hay acusaciones y aparte había toda una falta de equilibrio absoluto es decir la negociación importaba que el Estado cobraba en moneda prácticamente de quiebra valores nominales de 14 años atrás pero los reclamos que la compañía tenía un Estado se actualizaban con una tasa de interés mucho más alta que un régimen de actualización que no iban de la misma manera y buscaban una compensación una cosa que realmente no tenía sentido igual eso afortunadamente quedó sin efecto quedó sin efecto momentáneamente por orden del presidente que dijo dio orden a que se retractaran pero lo cierto es que el acuerdo está el acuerdo está celebrado hay una orden de retractación del presidente hay que ver qué fuerza tiene esa retractación no está homologado el acuerdo no está homologado y tenemos todavía este tema del plazo de los 120 días de negociación que ya está más que vencido y que bueno no sé cuánto tiempo más llevará hasta que esto se resuelva muy bien yo no quiero ¿puedo cambiarle un tema? cambiarlo necesito los últimos tres o cuatro minutos para tocar uno que venimos prometiendo hace rato pero dale el mío era lo charlamos en la previa y hablábamos del dólar y esto que estamos esperando los dólares el dólar del agro y resulta que los otros días leo una noticia donde me dicen claro pero los que tienen que liquidar los dólares no son los productores el que tiene que liquidar los dólares es el exportador ¿cuál es la problemática? aclaremos ahí sí que Daniel es un hombre que va bastante más allá del derecho ¿no? un hombre con un amplio conocimiento negocial un amplio derecho agrario sí señor además arrendamiento y aparcerías rurales fue la sanción de la ley que reformó la vieja norma en materia de arrendamientos el asunto es así el procedimiento lleva que el productor cosecha conserva el famoso silobolsa y puede entregar o no al acopiador que a su vez también entrega al exportador para que exporte finalmente la liquidación de dólares es cuando se hace la operación de exportación y esto puede ser gradual ahora en el camino pueden haber dilaciones por eso cuando la gente dice bueno ya van a liquidar no sabemos van a liquidar o no van a liquidar algo se va a liquidar siempre porque se necesitan juntar fondos para pagar todos los gastos de la siembra y la cuestión que está dilatada pero el que tenga un poquito de espaldas lo va a tratar de aguantar para ver según la cotización que tiene el cereal no es cierto o el grano básicamente el mercado de Chicago que es el que marca este valor pero ahora se están dando circunstancias muy particulares ya no se puede especular solamente con el tiempo y el valor de cotización para el traslado porque el problema de la inseguridad los ataques que hay a la coja del silobolsa que tienen los propios productores la cuestión de piratería del asfalto respecto de camiones y aún algunas cuestiones de verificación en fraude que puede haber en materia de exportaciones está complicando el panorama así que esa es una masa de dólares que en un tiempo prudencial de 2, 3 o 4 meses va a ingresar pero bueno habrá que ver con qué dosificación estamos en la Argentina nosotros queremos dejar constancia expresa al aire porque hemos tenido pedidos de la audiencia en este sentido no hemos tratado lo suficiente y asumimos autocríticamente la causa tramitada ante el jugador federal de Dolores por el juez Ramos Padilla causa que verdaderamente ha puesto a la luz un tema grave de la Argentina que es el tema de la inteligencia es el tema de los fondos reservados es el tema de este tipo de operaciones que parecen fuera de control desde hace muchos muchos años y que han tenido en los distintos gobiernos situaciones sumamente complejas y oscuras tenemos el compromiso de tratarlo lo queremos tratar con especialistas lo vamos a hacer yo creo que podemos quedar comprometidos Alejandro porque podríamos hacer cada uno un estudio y abarcarlo es un tema vastísimo también pero en particular yo quiero mencionar una cifra 7.600 millones de pesos es la cifra de fondos reservados en el presupuesto del año 2018 7.600 millones distribuidos según una nota un artículo periodístico de estos últimos días redistribuidos hacia el ministerio de seguridad mucho más que hacia la AFI porque la AFI es decir la CIDE para los que todavía usamos la terminología vieja y porque sigue siendo lo mismo está desconfiada hasta por el propio gobierno pero tiene cuentas secretas tiene cuentas secretas pero ahora han aumentado sustancialmente los fondos fondos dedicados al área de seguridad también para inteligencia porque esta es otra cosa que no se sabe demasiado la inteligencia no se hace en un solo sector en la Argentina y los fondos reservados no se aplican en un solo sector de esto se habla poco se trata de ocultarlo cuando aparecen estos negocios onda D'Alessio estos kioscos paralelos o no paralelos todos nos sorprendemos la justicia lo tendrá que determinar nos espantamos tal cual una cuestión que venía caminando y pensando el gran cuestionamiento que tiene el juez Ramos Padilla es el tema de la competencia porque insiste en que es competente una persona cuando nada ocurrió en la zona donde es el territorio donde es competente y avanza mi pregunta es esta si lo saben hoy el Poder Ejecutivo va a tener que decidir en estos días sobre la terna para la designación del juez federal de La Plata en la cual integra el juez Ramos Padilla exacto salió primero en el concurso si lo que yo digo es y si finalmente la retención de la competencia es para atentar al gobierno de que lo nombren finalmente juez federal de La Plata para sacarlo de la causa y evitar el veto que el gobierno por considerarlo un juez hostil le podría dar en la terna pensemos es una especulación interesante si el tema de la competencia yo creo que sería bueno no tenemos tiempo ahora pero sería bueno separar porque el tema de la competencia no es un tema menor un juez debe investigar lo que tiene que investigar y no lo que no le corresponde investigar de manera que en algún momento la cámara o la corte determinarán si le corresponde o no y efectivamente comparto con Daniel Vitolo que la mayoría de los hechos casi todos los hechos sucedieron fuera de su jurisdicción se puede leer intencionalidad política todo eso puede ser cierto pero eso ningún de ninguna manera quita gravedad a lo que sale a la luz absolutamente y esto es lo que queríamos dejar constancia el amigo Federico nos quiere echar del aire y yo no lo voy a permitir pero en realidad si lo vamos a hacer gracias Daniel Vitolo por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación muy enriquecedor ha sido un gusto tenerte Daniel y te volveremos a convocar sin ninguna duda y volveré feliz de la vida le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri y nos despedimos hasta la semana que viene un abrazo para todos gracias a todos arrivederci